ando en una zona segura por menos mal peñita sabe dónde estamos en la casa blanca sabe lo que toca matar a batamanta así como lo oís bueno bantam teniente batamanta al teniente levanta siempre le costó diferencia la realidad de la ficción creía queréis saber bien quiénes son esta peña hola gente gracias por salvarme el culo anoche te pondremos al día sobre la alianza de anderson y sokoloba adelante fred los hijos verdaderos de anderson se han asociado con los colmillos negros y han ayudado a sokoloba a aumentar su flota de overcraft en washington después de lo de con y ayla me preocupan los ataques de mortero primero charles cachos crawford ex marini y todo un sádico ingeniero de profesión con problemas para controlar la ira y muy poco respeto por la vida humana teniente bantam trabajaba como operador de drones cree que no es responsable de la muerte de alguien a menos que se manche con su sangre aunque afirma que no ha matado a nadie porque sus manos no tienen sangre sus drones han ejecutado a miles mort maldito que lo no hay nadie con peor suerte se rumorea que era un jugador compulsivo se endeudó con la gente equivocada y se alistó para intentar pagar a los prestamistas dicen que ganó la lotería el black friday y no pudo cobrar creo que los prestamistas son el menor de sus problemas beatriz tía kaplan la conozco como su oficial kaplan mató a un tipo en la instrucción básica porque la llamaba tía matas a un tipo por ponerte un apodo y sólo consigues que todos te llamen así para que no olviden lo que les pasa a los que se meten contigo es mezquina y peligrosa y en último lugar sacaré restricción viti odio a este tipo se cree intocable solía ser un especialista en desactivación de explosivos aunque estoy seguro de que era sólo una excusa para poder volar más cosas por los aires no me fío de los hombres tan atractivos esos siempre se salen con la suya restricción y su equipo tienen muchas armas son duros y conocen muy bien la ciudad saben dónde atacar para causar daño físico y psicológico buena suerte con la búsqueda espero trabajar contigo pronto agente chavales nos toca batamantar tenemos localizado el teniente bantam en el centro de eventos potomac dónde está dentro de la visión salimos desde aquí guau al lado de la isla rusa esa era heroica era una locura holtimes chavales holtimes estamos aquí mira que mochilita llevo con una red no nos iría mal algo de ayuda el agua escasea que no veas con todos los juegos modificaciones vámonos ten cuidado bantam tiene muchos juguetes ya llegamos toma 100 de 100 vámonos completar recompensas de 3 esto creo que me cuenta como una ojos abiertos que necesito loot ya que era el de género cuerditas mira 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 como veo el loot madre mía por qué me hace ir por aquí guau la noche de ataque no sé pues Buah ¿No se dan cuenta? No se han dado cuenta, no se han dado cuenta Buah, full ninja Full ninja Es aquí dentro, eh Teniente Batavanta Hay que liar Situación con rehenes cerca ¿Tú crees que me puedo ir por el lado sin que me ve, eh? Tío, ¿cómo era el modo foto? Tengo que mirarlo Bueno, vamos, va Joder Parecen unos keys Bueno, este no Acabemos con el No tenéis la posición A ver, un momento, eh Guau, agibando las balas Me acabo de acordar, tío Esta misión Es esta Es la isla Roosevelt, ¿no? Bueno Ah, no, no Suena que había al lado Vale, vale Va, pues creo que era esta la que decía yo, eh Que era chunga No estoy muy seguro Pero creo que sí Pero creo que era esta Pero bueno En verdad no es la misión Así que Hay un agente de division Hay un agente de division Se mueve Va muy rápido No sabemos dónde va Es una ninja Es una ninja No sabe ni dónde va Que vienen Que vienen Que vienen Hay un franco Se lía Se lía Se lía Se lía Porque no suena música, tío Yo creo que está bugueado El juego Siempre suena música Cuando hacen misión Y eso, ¿sabes? Te curaré Te curaré Acabate ya con esa puta agente Mierda No dejan de venir Sí, tío Es la misión que digo, eh Los barcos Y toda la pesca Venga Venga, un eco ¡Cuánto tiempo Los ecos! Venga Voy a pillarlo Ah, está afuera Creo que ya Creo que ya los tengo todos Creo que ya los tengo todos Un compañero Un compañero ¡Venga! ¡Venga! Traumatismo grave Detentado Te cubro las espaldas ¡Qué te den! ¡Qué te den! ¡Vamos! 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 En toda la boca, eh No, 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 no. No, 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 no. No sé si es que el pase de batalla es aburrida la música o el juego. No, 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 no. Seguimos avanzando. Sí, es como todo de sencillos, ¿eh? No es la misión. Vámonos. Vamos aquí, abrimos una puerta, ¿no? Vaya está abierta. No me ve, 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 no me ve. Punto a la espalda. Bajado, ¿eh? A ver si te curas esto. Una defragmentación. Malditos escopeteiros. Estoy muerto. Al límite, ¿eh? Agente abatido. No. 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 ¡Oh, my God! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Shh! Con cuidado, con cuidado. ¡Esa madre, cabrón! ¡Oh! Digo, eh, mira qué guapo el número. Son las balas, ¿no? ¿Qué son las balas? ¿Qué es esto? Cero. ¿Qué es esto? ¡Ah, es el bonus! No, no es el bonus. Oh, sí. Dos. ¿Cómo que dos? ¿Enemigos? No. Cuatro. ¿Cuatro qué? Seis. Ocho. ¿Qué es esto? ¿Qué es este número? Solo lo tiene la ley de muerte. O sea, eso quiere decir que es algo del bonus. Digo, oye. Granada de conmoción, Buck. Paso del objetivo. Aquí, aquí. No quiere morir, ¿eh? No quiere morir, ¿eh? Solo retrasas lo inevitable. No quiere morir. Hubiera sido buenísimo que lo hubiera metado a Monchila de Esta Calle. ¿Dónde va con las botellas de ahí? Está loquísimo ¿Lo oigo? ¿Torreta? Torreta acá Torreta acá de la paca Salen más, salen más Se acercan por un lado Muere de una vez, coño Descubro las espaldas Eso lo digo yo con tu colega Perdimos a uno Petición de apoyo entrante Va a ser divertido No salen más No sabía que habían dos Cuánta la face Dios mío ¿Te imaginas que te va a hacer En un cargador así? Momo, que lo haces tú Que te lo hagan Ah, pero hay un tío, ¿no? Hay un palomo Vale, vale Se ha grabado la torreta En plan Robot Perro robot Ahora, que destrozan los barcos y todo No creo, ¿no? ¿Dónde está el puto batamanta? ¿Qué es a por quién venimos? Mira, esto es el final Si mal no recuerdo Infiltación, infiltación, infiltación Vale Spring Para ir más rápido Me tiro el bonus Me tiro el dron Uh pow Marah Ha caído Mira, se estiran todos ¿Dónde van? Estirándose todos Mira ese Bueno, esa Saldan por ahí, ¿no? Ahora No, no. No, no. No, no, es que salen por ahí, salen por ahí. ¡Hostia, no! ¡Salen por ahí! ¿No salían por ahí? ¡No salen por ahí! 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 ¡Vamos! Se ha acabado el chollo, leí de muerte, sprint Sprint, leí de muerte Estoy a nada Voy a necesitar otro chaleco ¡Fírate! Qué cabrón, ¿eh? Disparando de cobertura Qué cabrón Toma, a tu casa Detectada red desconocida Vale, ¿podemos avanzar? Drone atacante enemigo detectado Vale, vale, vale Pues pensaba que esto era el final Pues no, al final Pero aquí destrozas unas lanchas Eso me ha gustado Esto también me suena muchísimo De morir y venir aquí Con la peña y todo O sea, tan heroico ¿Por qué me sale que hay algo aquí? No puedo volver Hola, chaval Ahora sí que me acuerdo Holy shit Van a venir de todos lados Quiero qué verá Gracias. Bueno, en teoría. No sé a dónde voy a ir. ¿Eso no lo rompían ahora? Lo tienen que romper, ¿no? No sé qué hay aquí, tío. ¡Vualá! Estoy un poco lejos. ¿Qué hago, tío? Ah, el dron ese, ¿no? El dron enemigo. Debe ser el puto dron este. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? ¿Coño? Claro. Menos mal que me ha guardado ahora. De hecho, no sé qué es el dron enemigo. Ahí está la peñita. Falta música. ¿Qué está pasando? Está fallando, tío. No la ponen. No sé por qué. Montemos una torreta. Sí. A ver cómo corres ahora. Segura. Va, acabo esta misión y miro esto del sonido. En serio. La torreta se ha ido a tope de lejos, creo. O este. Quizás es ese, ¿no? O el ingeniero. Vale, este. No puede ser. No puede ser. Por detrás. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Voy a matarte! ¡Ah! ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Alto mío! ¡Cómo puedes seguir con vida! ¡Aquí hay un monstruo de las cuerdas! ¡Enemigo en el flanco! ¡Constantes críticas! ¡De hoy no pasas! ¡Mirad! ¡Oh cabrón! ¡No! ¡No va nada bien! ¡Joder! ¡Me han atrapado! ¡Ve! ¡No igual soplamos ya! ¡Sillaremos! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Tengo un problema, tío, con mi pie desde hace un rato Y no me deja jugar tranquilo ¡Mierda, mierda que vienen! ¡Cuidado con esa rastreadora! ¡Vaya, idiota! ¡Wow! ¡Wow! ¡Claro, porque el tío es full drones y mierdas de estas! ¿Qué está ahí el tío ya o qué? ¿Dónde está el batamanta? Tengo que continuar O sea, que es toda la misión aquí, ¿no? Lo que veo O sea, todo el recorrido Con el batamanta ¡Mira, mira! ¡Sí, ya sale! ¡Vale! ¡Qué crema de la buena! ¡Hostias! ¡No puedo usar! ¡Es el batamanta! ¡Qué pringao! Pero si me lo desfoyo Vale, vale, me pillo el sprint Me muevo un poco ¡Un poco más! ¡Teniente batamanta! ¡Qué pringao! ¡El batamantas! No ha durado nada No tenía que haber dejado para el final, tío Es que no sabía dónde estaban estos ¡Eso es gigante, ¿no? Hombre, si me voy moviendo En teoría no me dará nunca Bueno, se me acerca así, sí Con full armadura ¡Oh! Nada, vale Va a modificar O sea, va a... Regalibrar Hola, gente Uy, he desencriptado otra grabación de los drones Está en el castillo Por si quieres escucharla Bueno, vale Vamos para allá El batamanta ha sido un pringao Total Pero total, ¿eh? 120 fotovac Teniente batamanta Espera Es verdad, recompensas ¿Emoción cerca de los qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Un emoticono tengo que hacer? Ah, hay un emoticono Un gesto Bueno, el sitio está pulido aquí, ¿no? No creo que haya nada La misión no acababa aquí La misión se abría por ahí Si mal no recuerdo Revientan esto Y tú pasas por aquí O sea, que no hay nada Me voy Un momento ¿Qué es esto de los gestos, tío? Voy a mirar ¡Fua! Está ahí tú el control La peña llevando suministros Tenemos toda la puta red De comercio Ya ves Ya estoy bien, ¿y tú? A ver ¿Aquí, no? ¿Qué tal? ¿Puedo ahora sí? No, que nada No hace en mi caso Lo he leído mal Solo lo he leído mal No se ponía algo de emociones No sé qué ¿Cómo lo puedo ver? Ah, mira Proyectos Emoción cerca de otros agentes Ah, vale Vale, vale Vámonos A la base 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 Esa es la base Ya está, ¿no? O no me cuenta doble O sea O no me cuenta Él mismo no me cuenta Lo del principio ha molado Vale Quedan tres semanas Siempre estamos haciendo algo Incluso cuando parece que no Respirar es algo Y a veces Estamos tan ocupados Que se nos olvida hasta respirar Y cuanto más se complica la cosa Más falta nos hace pararnos a respirar ¿Quién es esta? Catorce niveles, ¿eh? Todo esto ya me han dado, ¿no? ¿Qué es esto? Catorce niveles, ¿qué es esto? Catorce niveles, ¿qué es esto? Eh, diseño Bachera, caja Diseño, guante Estorce niveles Una magna Lo siguiente Rodriera Oye, pero Es un elemento global en curso Ah, mío, mío Creo que es eso No da igual Vamos a escuchar la grabación ¿Dónde hay que ir? Ah, en uno sitio, vale ¿Por qué está en la grabación? Tío, me acuerdo que había un campamento Puesto al control, enemigo cerca Uf, gracias Me acabo de acordar de algo muy heavy Lo completé, ¿eh? ¡Caja exótica! ¿Cuándo caduca esto semanal? Ah, pues ha empezado ahora, ¿no? Ocho horas En ocho horas cambia Ah, claro, es martes Mañana se actualiza Uy, mañana ¡Caja exótica también aquí! Donar agua, donar, donar Donar tela, cenámica y titania ¡Ah, no me queda agua! Hay que ir a buscar La puta, ¿para qué le he dado a esa peña? Objeto de ropa Bro Voy a hacer esto Caja exótica Aquí Y aquí Estamos locos, tío Aunque me saldrá la misma mierda de siempre, ¿no? Pero Quién sabe Hasta que no la abra Si queremos actualizar más morteros Necesitaré más DC-62 Gracias por el mejor Hasta la próxima General, ¿significa eso que va a enviar más DC-62? Sí, puede que las amenazas de contaminación no sean lo más conveniente ahora mismo Contaminación visible ¿A qué se refiere? Hay rumores sobre contaminación Ah, rumores ¿Sobre qué? ¿La planta? No, St. Louis ¿Qué pasa con St. Louis? No lo sabe, ¿verdad? Perdone Pero no hay nada de lo que enterarse No sé si es que no tiene ni puta idea O que su nuevo amigo le ha convertido en un mentiroso de primera Cuidadito con ese tono, teniente Me importa una mierda el tono Quiero saber si tengo que preocuparme por la radiación, señor Si hay que elegir entre el DC-62 y el envenenamiento por radiación Prefiero una ducha con cal viva Es una forma menos dolorosa de morir y más rápida Joder Puto teniente Batamanta Era un palo Hemos hecho bien En Excel A ese tío De la faz ¿Qué coño? ¿Cuántas cosas? Dame cosas Dame ¿Estáis preparados para otra tanda de drogadicción? A ver Hostias Cuidado A ver A ver ... ... ... Ahí, ahí. Amén. Coño, el figura del base. El sede del figura. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Pues muy bien. Voy a reiniciar el juego. No hay música. Siempre había música el día. No sé qué pasa. ¿Cómo era el modo foto, tío? Mira el modo foto. Estaba fresquísimo el modo foto. Es que ya solo hacer esto ya... Dices, venga, va. ¿Cómo saben, tío? ¿Cómo saben? Venga, te quedas loguísimo, papá. Pues voy a reiniciar. Eh, ahora sí que se oye. Qué huevos tiene. Sí o no, qué huevos. Venga, venga. A ver, vamos a hacer una cosa. Va a empezar una misión. Está bien mover diario o semana. Y veo a ver si pone... ¡Mira! Ahora sí que se oye. A ver si pone la música de combate. Tío, me duele un piño. Una muera. Una subdirectiva... ¿Pero dónde es? Peina el lugar. Protege el equipo. Y elimina a todos los efectivos de los colmillos negros que veas. Mira. Sí que suena música ahora. Bueno, el modo foto parece que ha arreglado. Bueno, el modo foto parece que ha arreglado. No se da cuenta, ¿no? Joder. Seguir a los colmillos. Cácero. Espero que duela. Ya no se oye, ¿no? Otra vez Otra vez ¿Dónde estaba la misión? ¿Dónde estaba la misión? A ver aquí Petición de apoyo entrante ¿Qué ha pasado? Ah, porque estaba en la otra ¿No? Ya, bestia, sé que suena la música No entiendo Bueno Vámonos Y lograré Es ir a por Maldito, maldito Hijo de puta Este moro, maldito Qué loco Puesto de control, recompensa y ejecución Somos antes cosas Habrá que reventar a esta peña Y a todo esto Voy a hacer esto de aquí Importante Voy a ponerse ir en pantalla Así no me olvido O sea, vamos De una Necesito agua Ahora ir a buscar A ver Ahora ir a farmear Tío, me duele muchísimo Este diente Tengo una forma de un carnero de hierro Para que Me deje molestar O algo No tengo nada que tomarme Venga, chavales Nos vemos Siguiente capitulazo, mamonazo Tengo una forma de un carnero